Hola, buenos días. En este vídeo vamos a tratar de algo insustancial, no tiene mérito ninguno, pero por si acaso alguno no lo conocéis, yo os lo cuento. Normalmente, en verano, en esta época, las zapatillas se suelen despegar de la suela, del paño o de la tela que lleva encima, como ha sido de este caso. Solución, fácil, la tenemos todos en la cabeza, se les aplica un pegamento, en este caso, normalmente se cogen pegamentos de contacto buenos, este es uno de ellos, para que dure la reparación. Y luego, el problema añadido, es cómo prensar la tela con la suela para que el pegamento haga efecto hasta que se seque, bien fácil. Existen unas mordazas que las tenemos todos en casa y que las utilizamos normalmente para sujetar la ropa en los tendederos. Nosotros utilizamos las pinzas de la ropa, una vez que aplicamos el pegamento, una vez que la suela contra la tela para que quede perfectamente pegada. Son mordazas, actúan como mordazas y movilizan y aproximan las dos partes a unir, con lo cual ya ahora las dejamos tranquilamente el tiempo que estimemos necesario. Ahí ya no hay prisa, ya podemos dejarlas el tiempo que queramos y cuando estimemos que han quedado completamente pegadas y completamente secas, procedemos a retirarlas y habremos reparado nuestras zapatillas. Fácil, sencillo, todos tenemos las herramientas, porque el pegamento es fácil de comprar y pinzas de la ropa tenemos todos en casa y si no se nos había ocurrido, pues ahí tenéis la idea. Si os sirve, daré por bien empleado el vídeo. Espero que os guste y hasta la próxima.